Decenas de personas se dieron cita en la explanada de la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México para disfrutar el eclipse de sol, fenómeno que no había ocurrido en México desde 1991 y que pudo observarse de manera parcial en varios estados del país. Luego de que la Agencia Espacial Mexicana y la Sociedad Astronómica Mexicana colocaran varios telescopios en toda la explanada, niños, jóvenes y adultos pudieron apreciar el magno evento, cuyo inicio fue a partir de las 12 horas cuando la luna empezó a cubrir al sol. Así lo señaló la doctora en astrofísica Nayeli Flores Fajardo. Al día de hoy vimos el eclipse como tal, que es básicamente cuando tenemos al sol, a la tierra en su plano en el que se mueven ellos normalmente y la luna normalmente se está moviendo alrededor de la tierra pero de manera inclinada, gracias a eso tenemos luna nueva y luna llena. En algunos momentos, justo cuando la luna pasa de frente entre la tierra y el sol o cuando pasa por atrás coincide en el mismo plano que la tierra y el sol y entonces es cuando salen los eclipses. Acabamos de ver un eclipse que fue total en Estados Unidos, desde la Ciudad de México lo vimos como un eclipse parcial, vimos como se cubrió la superficie solar por la sombra de la luna a más o menos el 26-27%. Además de los telescopios instalados, los asistentes llevaron equipo propio como lentes especiales, filtros solares y cámaras fotográficas para captar imágenes de este fenómeno natural. Es el primer eclipse que viste en mi día, pasa a cinco telescopios porque tengo una amiga que su mamá es dueña de un telescopio y bueno, ese fue al que más pase. Con información de Claudia Torres y Alfonso Popoca e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.